Dar las gracias a toda la afición. Antonio le ha costado mucho cerrar su segunda etapa en el Club Deportivo Tenerife. Jugador siempre comprometido, aseguró que en ningún momento tuvo una oferta firme para quedarse y que se siente engañado. No por el club, solo por la persona que lleva dos meses aquí, que es el director deportivo. Ha intentado, no sé si engañar o jugar o por interés, de querer contar conmigo, a decirme que no y en el último día volver a que sí. Antonio Hidalgo está dispuesto a seguir en el club, a rebajarse su ficha y a apoyar como uno más. Ellos y el club y la actividad no se merecía que yo hiciese alguna declaración fuera de tono o tuviese alguna actitud que no viniese a cuento. Que siempre voy a llevar a este club en el corazón. Al no estar en paro antes del 31 de agosto, Antonio deberá esperar al mercado de invierno para encontrar equipo. En el aspecto deportivo, los blanquiazules volvieron hoy al trabajo tras el descanso semanal en una intensa sesión que duró casi dos horas, en la que no participó Meji, que sigue recuperándose del golpe que sufrió frente al Sporting B. Tampoco Jorge Perona finalizó la sesión.